Los focos de incendio se pueden apagar por tres razones. O porque se consumió el material, porque ya se ha quemado una gran cantidad de territorio, o porque llueva, o porque estén los brigadistas trabajando fuertemente en el lugar. Obviamente están trabajando los brigadistas y también hay una gran cantidad de espacio que se consumió. El fuego se fue abriendo, siguen varios focos activos, pero se fue abriendo, y tenemos uno nuevo a la altura de Cerodino. ¿Ese de qué tipo de estadio? ¿Es amplio como el que estaba acá frente a Rosario? Una dimensión aproximadamente de 110 hectáreas, es mucho más chico, porque acá frente a Rosario teníamos, bueno, por un lado los que decían de unas 2.500 hectáreas al norte, otros 1.700 bien derechitos, unos 40 kilómetros para el lado de Victoria, y otro un poquito más al sur, a la altura de San Nicolás. ¿El de Timbúes? El de Timbúes, bueno, está dentro del marco de estos que estaban al norte de la ciudad, en el departamento de San Lorenzo, eran unas 2.500 hectáreas aproximadamente. Acá frente a Rosario de manera directa no, pero nos decías que sí, ya entrando a las islas todavía siguen. Sí, un poco más lejos, más llegando a la zona de Victoria. Matías, hablamos de un problema ambiental, pero también de salud. Sabemos de los muchos reclamos que se han hecho y que hay acciones judiciales. Bueno, las acciones judiciales tienen su trajín, hay distintas acciones, como hablábamos ayer, en el federal, en el provincial, en las distintas justicias ordinarias de las distintas provincias. Ahora, nosotros independientemente de la información y de que si el fuego se apague o no se apague, creo que acá lo trascendental es poder avanzar en políticas concretas para poder resolver justamente la enfermedad que tiene que ver con cómo se inician los incendios. En ese sentido, ayer se reunió el Consejo Federal de Medio Ambiente y se anunció que desde la cartera de ambiente iba a haber aproximadamente unos 6.700 millones de pesos para distribuir entre las carteras. Nosotros creemos que a esta altura, y pensando que esto no es solo un problema ambiental, sino que también es un problema de salud pública y es un problema económico, creemos que tienen que reunirse los gobernadores que son los responsables, o sea, tanto el gobernador Perotti como Kicillof, como el gobernador Bordet, con la Nación, son los responsables de resolver esta situación y creo que es momento de pasar a otro tipo de políticas. Creo que debemos pensar en una policía interjurisdiccional de control del humedal para poder trabajar en el territorio permanentemente, dotar a los faros de conservación de todo el equipamiento que se había planteado que iban a tener, que hoy son cámaras, pero que no están totalmente dotados como se había planteado en su momento. Y tenemos que tener un plan económico sostenible dentro de las áreas en las que se permite trabajar en el humedal y generar los cortafuegos necesarios con la maquinaria o el equipamiento suficiente para trabajar sobre el hecho cuando ya se consume, cuando ya se provoca el fuego, digamos. O sea, son dos líneas de trabajo distintas. Por el momento, ¿qué podemos decirle a la gente, no? Porque teniendo en cuenta la caída de ceniza este fin de semana, que la lluvia se está alejando, esto generalmente fomenta que algunos focos, bueno, después estén más cerca de Rosario. ¿Te parece que hay falta de intención de políticos para poder llegar a esos acuerdos que estabas mencionando? Yo solamente puedo dejar en ese punto un interrogante. O es... O no hay... Hace tanto tiempo que realmente preguntando y hablando con la gente me dice, ¿cómo puede ser que esto no llegue? Hay tres opciones. O hay intencionalidad en que esto suceda, o directamente no lo pueden resolver, o hay una incapacidad en la solución. Por eso yo le pido a los gobernadores, si no saben qué hacer, nosotros queremos brindar propuestas concretas, estamos a disposición y para eso queremos participar, porque esto no puede ser gracias. La gente se tiene que estar cuidando permanentemente. Estamos dependiendo de la lluvia, del viento, todo el tiempo para poder tener un aire saludable en una ciudad donde normalmente el aire es de buena calidad, justamente por la presencia del humedal. En relación a los radares, ¿se están monitoreando? ¿Quién los está monitoreando? ¿Se puede de alguna manera, una vez que se detecten, poder llegar a sofocarlos antes, o por lo menos dar aviso? ¿Qué pasó con esa situación? Hay distintos modos de monitoreo. Obviamente las cámaras de los faros de conservación que están activas monitorean. También nosotros en la universidad monitoreamos, pero obviamente se monitorea algo que ya está sucediendo, ya está encendido. Y después hay organizaciones, como por ejemplo ayer, yo comentaba, Paraná no se toca, estuvo en uno de los focos de incendios con sus propios drones y detectaron jinetes que salían justamente del lugar donde se estaba incendiando. Esto fue el 30 de junio. En una isla, en un lugar donde había cuatro personas a caballo con vacas. Digo, ¿a dónde están esas personas para interrogarlas? ¿Por qué ahí no avanza la justicia? La falla, como digo, es pareja de los tres poderes, pero las autoridades de aplicación tienen que ver con la administración pública. Bueno, de acá en más, entonces solamente esperar la buena voluntad de que este tipo de situación se resuelva, como están mencionando, porque hasta el momento, si por ejemplo hoy no llueve, mañana tampoco está pronosticado lluvia, alguno de los focos de incendio que están dentro de la isla vuelve a aparecer para el lado de Rosario, ¿vamos a estar con la misma situación del fin de semana? Sí, claramente, por suerte está un poquito más alto el río, con lo cual da previsibilidad para poder trabajar a los combatientes que realmente son héroes, porque están peleándola con muy poco, pero sí, creo que acá si no tomamos el toro por las astas e implementamos las políticas que se deben desarrollar para tratar sobre la enfermedad, vamos a estar complicados durante todo el invierno. Por último, preguntarte por todo lo que se pierde en el humedal y cuál importante sería la ley de humedales. La ley de humedales es muy importante porque asignaría recursos justamente para la gestión en el humedal y se establecerían actividades permitidas, prohibidas y también sería un ordenamiento ambiental del humedal. En el humedal se pierde flora, se pierde fauna, se pierde biodiversidad, se pierde calidad de aire y también hoy se pierde uno de los grandes sumideros de carbono que tiene el mundo para combatir justamente esta crisis climática que tiene que ver con el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta allí chicos, la palabra de Matías de Bueno, dando cuenta de lo que ha sido este fin de semana con la gran quema que se dio aquí frente a Rosario y algunos focos activos, como mencionaba, ya para el lado del cordón industrial y otros hacia adentro de la isla, focos que por supuesto no queda lugar a dudas que si el clima sigue estando como hasta ahora pueden volverse a dar aquí frente a Rosario, generando lo que todos sabemos, no solamente la caída de cenizas, el ecocido, sino también el no poder respirar, bueno, se hace imposible.